ok ok este es el vídeo número 121 del curso de proyectos proyectos que creamos utilizando varias herramientas de desarrollo de software e inclusive asistentes de inteligencia artificial para generación de código perfecto estamos diseñando el modelo relacional de nuestro sistema que permite administrar para permitir administrar un parqueadero hablamos de varias entidades vamos a empezar con el cliente en el vídeo anterior iniciamos la creación de este modelo relacional el modelo relacional básicamente refleja las entidades que interactúan en el sistema esas entidades tienen datos y el modelo relacional permite determinar las relaciones que hay entre esos datos empezamos claro con cliente empecemos a definir aquí en la parte en esta parte inferior vamos a empezar a definir los atributos de esta entidad perfecto entonces vamos a definir una llave primaria vamos a dejar únicamente a it y es auto incremental va de uno en uno uno dos tres cuatro cinco y es la llave que identifica de forma unívoca a cada cliente cada cliente tiene un documento digamos que tiene una longitud máxima de 16 y es única este este campo este campo voy a cambiar aquí el color este check box que acabé de activar básicamente es un índice y un índice o en español único 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 no pueden existir dos valores iguales en esa columna en la columna documento vale un cliente tiene nombres un cliente tiene apellidos apellidos está bien escrito digamos que la longitud máxima es la longitud máxima hacia de 32 lo mismo para los apellidos apellidos creo que quedó mal escrito ahí falta una l ya está un cliente tiene teléfono digamos longitud 16 tiene email longitud más extensa 64 es obligatorio ok y tiene una dirección digamos longitud 255 ahí estamos representando la entidad cliente agreguemos dos campos adicionales que son estándar que se crea el registro el registro en la base de datos y en la columna default expression ahí donde estoy escribiendo escribimos curren guión al piso tan están y otra columna estándar que se llame updated también daytime con el mismo valor predeterminado y no puede quedar nul porque un registro se crea y no necesariamente se debe conocer la fecha de actualización en ese instante la fecha de actualización cambia a lo largo del tiempo presionamos control s para guardar los cambios o damos clic en el menú file 6 model alternativamente podríamos utilizar el botón de guardado que está aquí en la barra de herramientas digamos que en esencia esos son los atributos de la tabla cliente voy a regresar aquí a la ventana ok estamos aquí métodos de pago y modelemos esa entidad entonces presionamos la letra te escribamos aquí medio medio pago también tiene una idea auto incremental tiene un nombre de ese método de pago digamos longitud 64 no puede ir nulo agreguemos las dos columnas created at y updated at eso los nombres de esas columnas de esas columnas de esos atributos pueden ir en español no necesariamente en inglés es una convención nada más podemos copiar estos dos campos copy clic derecho copy y acá los podemos pegar ahí queda para no tener que definir lo mismo una y otra vez escribir el mismo nombre de campo el tipo de dato y el valor por defecto aquí ya quedan pegados de con con esos atributos con esas características ok y listo una entidad que he olvidado mencionar y que quizás es la más importante es la de parqueadero también le vamos a dejar una idea auto incremental el parqueadero tiene un nombre digamos longitud 64 no puede ir nulo ese parqueadero tiene una dirección que sería la dirección principal direcciones escribamos aquí bueno más extenso dirección 255 perfecto dirección digamos el documento con el que se identifica el parqueadero ante una cámara de comercio indiquemos aquí root será root digamos longitud 32 voy a colocarlo aquí debajo del id y también es unique vale ese ese parqueadero también tiene teléfono indiquemos acá el teléfono que longitud de en el otro 16 tiene un correo y longitud 64 peguemos aquí también las dos columnas estándar esa es la tabla parqueadero así de práctico no un parquero puede tener varias sedes en diferentes lugares en diferentes lugares de de la ciudad vale entonces aquí podemos crear otra tabla presionamos la tecla t o sencillamente damos clic aquí y soltamos en el lienzo entonces se ve creamos una y vi y listo esta sede puede tener un nombre digamos según digamos el barrio o un centro comercial cualquier cosa nombre dejemos aquí 64 tiene su dirección claro 255 tiene el teléfono ahí está tiene email por supuesto voy a pegar los dos campos estándar ahí están listo observemos esto tenemos la tabla parqueadero y cede un parqueadero puede tener múltiples sedes en la barra izquierda están estas estos conectores digamos esos conectores permiten establecer las relaciones entre las tablas entonces doy clic como es una relación de uno a muchos un parqueadero puede tener múltiples sedes damos clic en este en esta opción o sencillamente presionamos la tecla 2 damos clic sobre la tabla que va a recibir la llave foránea es sede porque sede es la tabla que tiene la pertenencia es una tabla que exija lo podemos decir de esa manera es una tabla que depende en este caso de parqueadero una sede no puede existir si no existe el parqueadero notemos que aquí aquí se ha creado esta este campo parqueadero id que corresponde con el id de la tabla parqueadero si posicionamos el cursor sobre la línea observemos que se resaltan los dos campos podemos cambiar aquí estamos utilizando la convención pata de gallina o pata de cuervo utilicemos la notación vamos al menú model relationship notation y utilizamos uml que es más estándar entonces aquí estamos diciendo un parqueadero tiene una o más sedes el asterisco representa multiplicidad muchos aunque yo creo que podemos dejar hasta este hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente vídeo adiós vamos a ver